Si me miras Lo tendré que divulgar El capricho Es lo más natural En mí Voy a amarte Voy a amarte Si tú crees Que yo no correspondo a ti Solo te pido Una oportunidad Para mí Voy a amarte Voy a amarte Yo sé que te conquistaré Te quiero a ti Solo a ti Cuando me lo lograré Yo sé que te conquistaré Si me miras Lo tendré que divulgar Lo tendré que divulgar El capricho Es lo más natural Voy a amarte 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 Lo tendré que divulgar Lo tendré que değil Y tú me lo tendré que Voy a amarte Y tú me lo tendré que Te quiero a ti, solo a ti, mañana lo lloraré, yo sé que te conquistaré Te quiero a ti, solo a ti, mañana lo lloraré, yo sé que te conquistaré Te quiero a ti, solo a ti Gracias por ver el video